El Centro Cultural Clavijero Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy, miércoles 5 de mayo del 2021. Saluda usted, que nos sintoniza en las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión, vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Gracias a mi compañero Miguel Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Y en este momento nos enlazamos hasta el municipio de Uruapan con nuestro compañero corresponsal Manuel Morales, que nos tiene detalles sobre esta contingencia, desafortunadamente por los incendios forestales que se desarrollan en este punto de la geografía michoacana. Manuel, muy buena noche. El reporte contigo. Eric, muy buenas noches, con el gusto de saludarte, al igual que a todos los amigos que siguen la señal del sistema michoacano de radio y televisión acá en la perla del cupaticcio. Y bien, como tú lo comentas, lamentablemente después de unas semanas de estar sin incidencia de incendios forestales en esa temporada de estiaje en la perla del cupaticcio, comentarte que desde la tarde del domingo y hasta lo que fue la tarde noche de este miércoles, pues lamentablemente brigadistas de diferentes corporaciones, bomberos voluntarios, bomberos profesionales, de la CONAFOR, de la Comisión Forestal, y muchos voluntarios están atendiendo lo que tiene que ver con los incendios forestales, el primero de ellos, en la zona suroriente de la ciudad, donde se afectó más de doscientas hectáreas en la zona de San Marcos, Las Tijeras, Mata de Plátano, Rancho Seco, Tejerías, y otras áreas más de la zona suroriente del municipio. Y bueno, lamentablemente desde ayer martes y hoy durante todo el día y hasta hace unas horas el último reporte que tenemos, es que se sigue trabajando en lo que es el Cerro de la Cruz, donde lamentablemente pues también se ha presentado un incendio bastante, bastante fuerte. Comentarte que de acuerdo a las autoridades municipales, en ambos casos, se está trabajando también en lo que tiene que ver con las investigaciones para dar con los responsables de estos lamentables sucesos, que quiero comentarte, mantienen a esta zona del estado, no solamente el municipio de Uruapan, bajo una densa capa de humo, que por supuesto afecta a la población. Y bueno, platicamos con el presidente municipal de Uruapan, Luis Manuel Magaña Magaña, quien hizo mención de que esto pues va a llegar a las áreas que corresponden y que van a presentar las denuncias, ya que dijo no solamente se afectó la zona de bosques, sino también algunos predios particulares, e hizo la invitación para que los ciudadanos se sumen a estas denuncias. Escuchemos lo que dijo para SM Noticias el presidente municipal de Uruapan. Esto incluye el tema de huertas de aguacate y el tema de predios forestales, que también esa fue la característica de este incendio, que no solamente fue el tema de bosque lo que se dañó, sino que también hubo una afectación a predios particulares. Por eso estamos solamente atentos para estar haciendo la valoración el día de hoy. Seguirán toda la tarde haciendo los sobrevuelos para poder seguir mitigando el tema de los incendios y tener un diagnóstico puntual. Hay una mesa permanente ya de todas las corporaciones para hacer un diagnóstico, el cual obviamente seguiremos o estaremos muy puntuales de su seguimiento para que sea menos la afectación, pero sí obviamente llamar a la ciudadanía el tema del cuidado. Nosotros como gobierno, desde ya tenemos la indicación de presentar las denuncias correspondientes, no vamos a hacer omisos en esa parte. Haremos los señalamientos que se tengan que hacer. No tenemos dificultad en hacerlo, es una responsabilidad de nosotros. Bien, pues ahí las palabras del presidente municipal de Uruapan, Luis Manuel Magaña Magaña, quien hizo esta mención sobre los incendios que se han presentado durante los últimos días, desde el domingo por la tarde en el municipio de Uruapan. Y bueno, comentarte dos cosas muy importantes, Erech, para la gente que nos escucha y nos mira a través del sistema michocano. Uno de ellos es que en la presidencia municipal, en la avenida Chiapas, se encuentra un centro de acopio donde se están recibiendo víveres para los brigadistas, y también algo muy importante que hacen las autoridades, es que la gente en estos momentos debe de evitar las actividades al aire libre por el tema de la capa de humo que en estos momentos cubre la ciudad. Y pues bueno, es importante que la gente considere esta parte, ya que lamentablemente estos dos incendios, te digo, han generado esta contingencia. Y pues bueno, ojalá que durante las próximas horas haya buenas noticias en cuanto a esta parte del combate y también de lo que tiene que ver con la liquidación del fuego que consume esta parte de bosque en el sur y ahora en el norte del municipio de Uruapan. Gracias, como siempre, por la oportunidad de esta información. Manuel, nos mantenemos en contacto. Muy buena noche. Saludos para todos. Muy buena noche. Hacemos una pausa. Regresamos con más. Música, arte y cultura en la pantalla de tu televisor. Disfruta de los mejores eventos musicales de Michoacán en Concierto Sentido. Gracias por continuar con nosotros. En este momento nos enlazamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera Livia Busch. Livia, muy buena noche. Escuchamos tu reporte. Erich, ¿qué tal? Te saludo al igual que nuestro público que nos sintoniza a través de la señal del sistema michoacano de radio y televisión. Bueno, te comento que trabajadores del metro, de la línea del metro en la Ciudad de México, amenazan con irse a huelga la próxima semana por falta de mantenimiento en las instalaciones. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro Ciudad de México a no caer en politiquería, tras anunciar que realizarán un paro total de actividades en las 12 líneas que integran la red de transporte. Ojalá recapaciten, dijo, porque hay que actuar de forma responsable, no dejar de protestar, denunciar y exigir justicia, pero no caer en la manipulación, en el oportunismo inmoral, aunque es difícil porque estamos en temporada de sopilotes. Así lo expresó el mandatario, el tiempo de anunciar que habrá justicia para todas las víctimas del accidente. Lo anterior se da tras el comunicado que emitiera el Sindicato del Metro de la Ciudad de México, amenazando con suspender actividades la próxima semana por considerar riesgosa la operación de los trenes en instalaciones sin mantenimiento. Héctor Homero Zavala, secretario del Trabajo y Conflictos, indicó que los cerca de 8 mil empleados que integran su organización preparan una huelga por las malas condiciones en que se encuentran las líneas del Metro Ciudad de México. El líder sindical insistió que todo el sistema se encuentre en riesgo, principalmente las líneas B, 5 y 9, donde podría ocurrir una desgracia mayor que la de la línea dorada. Sobre el fatídico accidente, Zavala informó que desde hace seis meses los trabajadores reportaron a las autoridades daños en la estructura, justamente en el punto donde ocurrió el accidente y no hicieron caso. Por eso, dijo, demandamos que se finquen responsabilidades mediante un dictamen técnico eficiente y transparente y con una fiscalía imparcial para quienes resulten responsables, ya que no es el único evento catastrófico que ocurre en esta administración. En el mismo contexto, el secretario general de Trabajadores del Metro, Fernando Espino, enfatizó que en varias ocasiones, ante la inquietud de los trabajadores, se pidió a las autoridades a través de oficios la revisión de la línea 12. Se denunció que el tren es muy pesado y más ancho que las vías, además de que hay muchas más curvas en el trayecto. Este tramo estaba diseñado para ser subterráneo y no recto. Por último, pidió a las autoridades tomar en consideración la opinión de los técnicos que se han formado en el Metro, ya que no es necesario traer empresas extranjeras ni gente que no cumple con el perfil adecuado. Así que, bueno, pues los trabajadores del Metro ahora exigen, exigen, no piden, exigen que sean revisadas las líneas del Metro para su mayor seguridad y, por supuesto, la de los pasajeros, la de los usuarios, que día con día, bueno, pues utilizan este medio de transporte. Hasta aquí mi reporte, Erich, que estén ustedes muy bien. Nos sintonizamos el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias, Livia, por la información. Los gobiernos deben invertir en la conservación y supervisión de todas las obras públicas. Así lo destacó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Antonio Tinoco Zamumio. Con el lapso del Metro que se dio el pasado lunes en la Ciudad de México, el ingeniero civil Antonio Tinoco destacó que el proyecto debió haber cumplido con todos los estándares de calidad y darle el mantenimiento necesario a la obra. Pues es muy lamentable las pérdidas humanas ante cualquier evento y máximo en un evento como este, provocado por una falla en una obra pública. Las causas que hubiesen hecho este acontecimiento, que haya colapsado el puente, pues la verdad, solamente los peritos especializados en ello lo determinarán. Pero nosotros como ingenieros civiles, pues lo que se entiende, claro, la Ciudad de México es una ciudad compleja por sus suelos, por los sismos, y una obra de este tipo, pues requiere de mucho mantenimiento y conservación. Desconozco yo si se le haya dado el mantenimiento y conservación a la obra, así como si se hayan respetado al 100% las normas de construcción, ¿no? La supervisión de este tipo de obras deben ser constantes y con más atención después del movimiento sísmico como el del 2017. O sea, posteriormente de la construcción tendrías que darle una inspección periódica y un mantenimiento, el cual es desde pintura, relleno de oquedades, y estarla revisando, o sea, dos o tres veces al año para detectar posibles fallas. No se diga después de algún sismo, ¿no? De algún sismo, pues inmediatamente los protocolos de seguridad se deben de aplicar y revisar todas las estructuras así como se hacen con los edificios. La tecnología hoy en día ha sido fundamental para el mantenimiento de estas obras, señaló el ingeniero. Ahorita se pueden hacer auscultaciones hasta por rayos X, ¿no? O sea, en una estructura con un aparato puedes ver cómo está tu acero en el interior. Puedes calcular también la resistencia de un elemento ya precolado sin dañar la estructura. Pero yo creo que la máxima auscultación que se hace en este tipo de estructuras es la visual, ¿no? Por lo que entiendo, por lo que he visto en las notas, yo creo que ha sido producto de los movimientos en el subsuelo. El especialista concluyó que los gobiernos deberían invertir en conservación y mantenimiento de todas las obras públicas y de gran infraestructura para evitar desgracias. Jorge Moradíez de Leones M, Noticias. Y locatarios de la avenida Lázaro Cárdenas exigen prontitud en las obras que se realizan en esta arteria de la capital michoacana. El 26 de abril comenzaron las obras de rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas en Morelia. Los comerciantes demandan que los trabajos sean hechos con rapidez y calidad. Además, piden contemplar la fluidez y evitar accesorios innecesarios, ya que parte del proyecto incluye estandarizar la imagen de la vialidad con el centro histórico. Ay, pues que por favor apuren esta obra, porque pues, o que nos van a obligar a cerrar o que, porque pues estamos viviendo de esto y además familia, que dependen y que trabajamos aquí también dependen de uno. Otra de las cosas, yo siento que las banquetas las van a ser más anchas, y pues para qué, y sus jardineras también, para qué, eso no sirve, para nada señorita, eso sirve nomás para que los perros hagan sus necesidades allí. Y pues yo digo que las banquetas más anchas deberían de dejar como es, porque esta es una avenida principal, principal. Las ventas realmente sí nos han bajado bastante desde que pues nuestros compañeros de transporte cerraron, sí se ha notado mucho el cambio en cuanto a las ventas. ¿Les dijeron cuánto tiempo van a tardar con las obras? Aproximadamente de tres a cuatro meses, se supone que la obra la deben de entregar el mes de agosto. ¿Y crees que te va a afectar mucho, como en qué porcentaje esto de las ventas? Híjole, yo creo que sí se ha bajado de un 50 a un 40%. ¿Cuál sería como el llamado a la autoridad? Pues que cumplan el tiempo que nos comentaron de tres a cuatro meses, esperemos que igual si se puede antes estaría mucho mejor. ¿Y a la sociedad a lo mejor para que vengan? Ah pues sí, de hecho los invitamos a que vengan a lo que es la calle Benedicto López Lázaro Cárdenas, pues seguimos todos trabajando, todos nuestros compañeros de Mercado Independencia. No hay gente aquí, me está afectando, creo que todo nos afecta el comercio, y una de las cosas pues la verdad me van a quitar de aquí, y ya no tengo donde trabajar. ¿Cree que entonces los van a quitar y ya no los van a dejar de quitar? Exactamente, porque aquí piensan a poner un jardín, jardín y ahí a qué lado, y entonces pues no nos conviene. ¿En qué porcentaje le habrán disminuido ahorita las ventas? Ayer pues nada más vendí ochenta pesos. No hay nada de ventas, no sé qué vamos a hacer, no sé, está bien tranquilo. ¿Qué les han dicho las autoridades? Pues nada, no se ve nada de avance, no les importa. Él como que no viene pues nadie, no como que pues se ve bien tranquilo la mitad, no sé qué va a pasar. ¿Cuál sería el mensaje para las autoridades? Que se pongan las pilas, porque nosotros, la renta sigue, la luz sigue, el agua, todo, los trabajadores para pagar. Y si no, ¿cómo vamos a salir para pagar todo eso? No, no, no. Es así que los comerciantes exigen que las obras sean concluidas en los tres meses que les prometieron, ya que de lo contrario la mayoría tendrían que cerrar sus negocios. Para SM Noticias, Adrián Vargas y Astrid del Ángel. Y suma el tema de la pandemia y la situación económica en la capital. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Información, análisis y debate del acontecer deportivo en el estado de Michoacán. Brindando espacio a todas las disciplinas. Grandes especialistas te esperan en La Gambeta. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El sector empresarial del estado de Michoacán manifestó su descontento por la falta de regulación, cumplimiento y aplicación de las normas sanitarias para contener la pandemia por COVID-19 en los eventos electorales. El acuerdo a la mesa de gobernabilidad era de no más de 30 personas por evento. Sin duda, coincidieron los presidentes y representantes empresariales. Esto no se ha respetado. Lo peor dijeron es que se presenta y debe también de existir un retroceso en los avances de la contención. Los negocios y los ciudadanos son los que pagarán las consecuencias. Nos parece un acto de incongruencia el que sean los mismos que cuando estaban ocupando un cargo, ahora no respeten esas mismas normas que ellos pusieron. Yo creo que si es deplorable para un ciudadano no respetar la ley y las normas que se han establecido, pues no es más para un funcionario que aunque no estén en este momento ejerciendo su cargo, pero sí están buscando un cargo de representación popular. Por lo tanto, yo creo que la sociedad debemos de fijarnos en que nuestros futuros gobernantes deben de ser gente congruente y la congruencia se demuestra únicamente con hechos. Y sí hemos visto que no ha sido o no pareciera ser la misma atención a los protocolos en el desarrollo de las campañas y que, insisto, más allá de si es legalmente posible o no desarrollarlas de esa manera, yo creo que debería de reinar la responsabilidad social en ese sentido, porque al final del día se ponen en riesgo vidas humanas, se ponen en riesgo también otra vez el poder saturar los hospitales, el poder saturar todos los servicios de salud, y al final terminaremos otra vez teniendo estos cierres en porcentajes como lo traían, el 75 al 50, y terminamos pagando los platos rotos otra vez las empresas y los que estamos tratando de salir día a día adelante con esta situación. Entonces, sí nos parece que debiera de reforzarse las medidas y los protocolos sanitarios en el desarrollo de las campañas, por supuesto. Pues sí vemos que ya están abriendo muchos negocios, inclusive los cines, los restaurantes. Sí considero que para esto de las campañas, pues sí se junta mucha gente, anda mucha gente en la calle, si vemos poca distancia, y que yo sepa, no han puesto ninguna regulación, que yo sepa, ¿no? Pues lo que yo opino, y creo que sí deberíamos ser más parejos. Y sobre este tema, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, mencionó que serán los institutos electorales los encargados de imponer las sanciones a candidatos y candidatas que no estén respetando los acuerdos tomados en el seno de la mesa de gobernabilidad bajo el contexto de la pandemia. La mesa de gobernabilidad acordó con claridad con todos los partidos políticos las reglas de operación y pues serán los institutos quienes evalúen el incumplimiento o no de este acuerdo. Y sobre este tema, el funcionario aclaró que no se ha recibido llamada alguna de la ciudadanía para desarticular eventos políticos electorales, pero durante el mes de abril sí han recibido llamadas para intervenir en otro tipo de eventos, 23 durante el mes pasado como peleas de gallos, fiestas, jaripeos, entre otros. Además, el secretario de Seguridad Pública y en otros temas informó que en lo que va del actual proceso electoral han recibido 21 solicitudes para medidas de protección a contendientes a los diversos puestos de elección popular. Todos los gobernadores cuentan con dichas medidas. Al día de hoy tenemos 21 solicitudes de medidas de protección a las y los candidatos, de los cuales 10 corresponden a candidatos a alcaldías, 7 a gobernaturas, que como ustedes saben, estaba pendiente la designación de medidas de protección a uno de los candidatos que finalmente se ha designado de parte del partido faltante y en total tenemos 7, es decir, todos los candidatos y candidatas a gobernadoras están y gobernadores están con medidas de protección y continuamos con dos medidas otorgadas a diputaciones federales y dos a diputaciones locales. Ratificar que se tienen designación de 10 realizadas como hecho preventivo, 5 por hecho relevante y ninguna por hecho considerado grave. Al momento se han designado 198 elementos de la policía estatal de los cuales 84 están con medidas de protección designadas a candidatos a gobernadores, 12 a diputados federales, 12 a diputados locales y 90 a presidentes municipales. Hacemos una pausa, regresamos con más. Disfruta de nuestros contenidos en cualquier parte de Michoacán, México y el mundo desde nuestra página web. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv y ahí encontrarás una ventana a la cultura, música, deportes y noticias. Todo desde tu teléfono inteligente, tableta y computadora. SM Televisión va contigo a cualquier lugar a través de Internet. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saludar a nuestra compañera Dafna Gutiérrez con la información de la cultura. Daf, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Erich, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la cultura de SM Noticias. Tenemos lista la información cultural. Bajo el título de Puro Cuento llega una edición especial de la revista Clarimonda, excelente alternativa para conocer las letras de los destacados autores mexicanos contemporáneos. Y en otro tema le informo que la artesanía representativa de los Wixaritari llega al Centro Cultural Clavijero con su exposición Pasiones por México. Tenemos todos los detalles. La supervivencia de los libros y los periódicos impresos sigue siendo un tema de discusión. El alto costo de producción aunado al cambio en las dinámicas de lectura han provocado el desapego al papel. A la par, los editores y autores de libros y revistas han trabajado para convertir sus obras en objetos del deseo por su contenido o por su forma y están enfocados a conquistar públicos cada vez más selectivos. Luego de una pausa de casi dos años en marzo de 2021 ya aparece la revista de Contracultura Clarimonda con la participación de siete escritoras y siete escritores de diferentes estados del país. Esta edición especial titulada Puro Cuento tiene versión digital e impresa y a diferencia de la estructura con secciones que desarrolló en sus últimos años la revista nacida en Morelia en el 2004 la reciente publicación reúne a voces de la narrativa mexicana actual. El número 38 se completa con el trabajo gráfico de un grupo de ilustradores morelianos y tijuanenses lo que obedece a que el director y fundador de la revista Manuel Noctis radica desde hace un par de años en la ciudad fronteriza. Luis Enrique Anguiano realizó la portada. Lo mejor es la promesa de regresar. El tema de la próxima edición es la cárcel. Los interesados en colaborar pueden enviar sus textos al correo electrónico revistaclarimonda arroba gmail punto com Con información de Astrid del Ángel SM Noticias Uno de los pocos requisitos que tienen los pueblos originarios de México para mostrarse es el arte y sin embargo las obras no pueden separarse del resto de los factores que conforman la cultura sus prácticas políticas actividades económicas mitos y su forma de relacionarse con la naturaleza El hipnótico mundo creado con cientos miles cientos de miles de chaquiras por los artesanos wixraricas es presentado en Pasiones por México Una colección de piezas realizadas en técnica mixta con fibra sintética resinas bronce y las coloridas cuencas que caracterizan el trabajo realizado por los que quienes en español son denominados huicholes quienes habitan principalmente en la sierra de Jalisco Nayarit Zacatecas y Durango llaman la atención las esculturas de animales de gran formato con los cuerpos llenos de figuras de peyotes venados el fuego el maíz y otros importantes símbolos de la cultura huirrarica pero en la exposición también hay piezas pequeñas de uso cotidiano como zapatos para jugar fútbol cascos gorras y hasta un pequeño auto forrados con chaquiras el artista plástico César Menchaca es el promotor de este intercambio cultural que ya ha causado curiosidad entre los visitantes del Centro Cultural Clavijero en Morelia sin embargo la apertura de la exposición será hasta el próximo 14 de mayo desde hace 10 años Menchaca Estudio incentiva la colaboración entre artesanos huirraritaris y el equipo del artista plástico para crear piezas únicas que han sido expuestas en China Rusia y los Emiratos Árabes además de crear uniones con eventos deportivos internacionales y marcas comerciales ahora toque el turno de la capital michoacana con información de Astrid Tel Ángel SM Noticias Bien, lista la cultura michoacana Erich regresamos contigo al estudio de SM Noticias para ti para todos muy buenas noches gracias y con esa información nos despedimos de nuestros paisanos que nos siguieron vía mexicana el día de mañana tenemos de nueva cuenta una cita después de la pausa más información para todo el estado de Michoacán 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 Gracias.